Son cuatro paredes tintadas de negro El hombre es inmensa, presencia de miedo Se siente la vibra que impone su cuerpo Parece mentira, no lo han comprobado Tal vez es la muerte que tiene trabajo Cuando hay un misterio se tiene respeto Cruz a su guadaña se mira el reflejo El filo desviado de un modo violento Terror en la mente, dilema sangriento Sostiene una imagen de mucha presencia Y algunos presentes prefieren su ausencia Siguen con la duda y no han comprobado Comenta la prensa que es solo un sicario Rituales sangrientos cuando la lavamos Ya sabe mi jefe que cumplo el trabajo Sigo satisfecho, sigo torturando Cuando la señora me inspira a matarlo Yo cuando camino aprieto el destino Nunca desconfío, lo llevo conmigo Sujeto a la muerte del brazo derecho Cruzamos guadañas pa' trozar pescuesos Cuando el enemigo no tiene refuerzo Solo mi presencia lo llena de miedo Visito mi cuarto para consultarla Y con sus consejos hago una matanza Ya vieron la vela que no se ha encendido Mantengo lo oscuro para el enemigo Ataco estrategia de algunos contrarios Defiendo ese virus del hombre más sabio A algunos tenientes les he comprobado Que la santa muerte tiene su legado Yo soy uno de ellos que sigue a su lado Siempre le obedezco y le sigo rezando Rituales sangrientos cuando la lavamos Ya sabe mi jefe que cumplo el trabajo Sigo satisfecho, sigo torturando Cuando la señora me inspira a matarlo No, 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 no No, no, no 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 No, no No, 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 no vole No, no Si ni siijas No, 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 no